Jesús, santo es el podero de Dios, si no me alabanza, es el día de mi si tú no estás, santo Jesús, santo es el podero de Dios, si no te alabanza, si no me alabanza, si no me alabanza, es el día de mi si tú no estás, santo Jesús, 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 santo Jesús Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? Si no me alabas, ¿quién sería de mí si tú estás? ¡Gracias!